Bueno, alguna vez viniendo desde Río Gallego, después de una jileteada por aquellos lados, en Santa Cruz, pasando por Bariloche, en el rancho de un amigo, escribí esta canción con alguna nostalgia en el pecho, allá por el 2014. Está grabado en el volumen 3, Lejanía, se titula Mi Destino y Yo. Aquí estoy de vuelta, simple caminante, el camino largo, mi guitarra y yo. Neblina de angustia, opaca mi pecho, como si quisiera quebrantar mi voz. Difícil destino, no le hazo la vuelta, no encuentro manera para ser feliz. Me llamo al camino, junto a mi guitarra, sin medir distancia, voy y vengo así. Me alejo del pago, triste y en silencio, sin mostrarle a nadie que me marcho así. Simulo alegría, mezclada con ansia, pero mi alma inútil va llorando en mí. Y llego a algún lado, subo al escenario, le canto a la gente y cumplo mi deber. Mostrando alegría, escondo tristezas, pues solo cantando yo siento el placer. Suena mi guitarra, escucha a la gente, aplausos y afectos ya se hacen sentir. Suelto mi sonrisa, canto con el alma y por un instante vuelvo a ser feliz. Suelto mi sonrisa, canto con el alma y por un instante vuelvo a ser feliz. De vuelta al camino me extiende su brazo, cargando mi lira debo retornar. Atrás ya se quedan las cosas vividas y de vuelta solo sin nadie alabar. Viajando en silencio, con sumo distancia, me queman las penas y hacen bulla en mí. Tristes ilusiones de mujer ausente y esperanza trunca de no ser feliz. Y llego a mi rancho, cansado de ausencia, que duelen por dentro causando orfandad. Sufro, callo, espero que otra vez camino. Junto a mi guitarra me vuelva a llamar. Y sigo a algún lado, subo al escenario, le canto a la gente y cumplo mi deber. Demuestro alegría, escondo tristezas, pues solo cantando yo siento el placer. Suena mi guitarra, escucha a la gente, aplausos y afectos ya se hacen sentir. Suelto mi sonrisa, canto con el alma y por un instante vuelvo a ser feliz. Suelto mi sonrisa, canto con el alma y por un instante vuelvo a ser feliz.